Peñarol tiene una cuota de rebeldía, una cuota de entrega, que hace que podamos cambiar esos sentimientos de ansiedad que todos podíamos tener cuando llegaban los últimos minutos. Nos ha costado, pero obviamente también, como nosotros también hacemos que los rivales no jueguen y hacemos que nosotros luzcan nuestras fortalezas, también a veces ocurre lo contrario. Entonces, es el fútbol, sabemos que es así, pero poco a poco vamos agarrando esa dinámica, vamos buscando, encontrando, ellos también se van soltando, van teniendo sus rendimientos y ahí nosotros también podemos analizar y elegir a los mejores once que nosotros creamos en ese momento. Yo creo firmemente que ese no es, lo que se ha mostrado hasta ahora, no es el rendimiento del equipo. El hincha quiere la cesta. No decís, Mario, estás loco, ¿de qué estás hablando? Bueno, no pienso eso. Tendría que ser nuestro primer objetivo para estar a la altura de la historia. El hincha quiere la cesta. El hincha quiere la cesta. Creo que en el primer tiempo no encontramos el juego, más allá del esfuerzo, y la segunda parte con los cambios, a pesar de que teníamos 10, pudimos descontar, pero se hizo difícil porque terminamos defendiendo 4-2 y no tuvimos muchas chances. ¿Cuánto crees que te falta para estar a punto y quedar a la orden de Mario? Una semana, ¿no? En la cuarentena, después de ahí. ¿Estás pronto o llegás y quedás pronto para jugar? Así es, así es. El entrenador del club es Mario Saralegui, con el que mañana a las 8 de la mañana vamos a estar mano a mano bajo un árbol, como hablamos hoy temprano, preparando el partido del sábado y teniendo esas lindas charlas que tenemos. Porque estamos buscando técnicos. Lo que hasta el sábado es Saralegui y no vamos a nombrar a nadie mientras él esté ahí. El 100% de los socios van a saber que a quien votaron va a estar al tanto de una vez al mes, no una vez al año, de todo lo que pasa dentro del club. Sepan que nos jugamos una parada muy grande en los próximos dos meses, no solo ganar de clausura, sino ganar un campeonato que es histórico y entrar en fase de grupos de las copas para partir de ahí empezar a soñar grande. Eso también fue parte de mi decisión de decir, bueno, tengo la capacidad, ¿está la posibilidad realmente de pelear? Sí, claro que está. Las variantes son muchas. Lo que queda es el trabajo. Tenemos que acertar en tocar las teclas justas en ese trabajo. Nada más para buscar el campeonato, que es el gran objetivo. Y no es una presión, y si es una presión, necesito esa presión. Necesito esa presión. Es un desafío tremendo, tremendo. Pero es necesaria. Si no, no podía estar acá. El día que nos reunimos con Pablo, automáticamente le hubiera dicho que no, si no sintiera que estaba preparado. Y siento que estoy preparado. Estoy muy confiado que estoy preparado y voy a estar bien blindado, bien acompañado. Si yo logro darles calma del club, que si las cosas están en orden, que si los funcionarios del club están en orden, que si este club tiene calma, él no tiene excusa. Él tiene que ir a ganar este campeonato. Sin inventar cosas raras, pero poniendo sin pronta. Nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero acá hay que ganar. Tenemos que ganar este clausura y tenemos que ganar este campeonato. Si eso no pasa, nos sentaremos a charlar de lo que se viene. Gracias. 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 Gracias.